Música Recomiendo, hoy estamos en el Hotel Intertower de la Lleida de Santa Fe con calidad internacional y con calidez local en este caso en el restaurante y en el desayunador también que tiene el hotel compartiendo lo que es un desayuno que puede venir cualquier persona de la ciudad o de cualquier lado que no esté alojado en el hotel pero pedir y desayunar como un huésped de más aquí en el Hotel Intertower y si no, lo que son los menús diarios del mediodía de 160 pesos con un plato principal, con un postre y con una bebida, una gaseosa o agua sin gas o con gas aquí en Julo Restaurante y en este caso acompañado por el Secretario de Estado de Hábitat que tiene la provincia de Santa Fe con Diego Olear ¿Cómo andas Diego? ¿Qué tal? Buen día Gracias Arrancamos mejor así el día se arranca Más tranquilo, más tranquilo Sí, pero un desayuno muy rico Demasiado, más que yo tengo un par de kilitos de más Pero bueno Hay que cuidarse de más Diego, recién hablado me comentabas una noticia muy interesante que tiene que ver con algo que hablamos Así que para aquellos que no tienen casa Más que nada calquilan Con el tema de planes habitacionales Me decías que se van a construir en la provincia de Santa Fe En cinco distintos lugares y puntos Casi 3.000 viviendas 2.700 viviendas entre terrenos Y hay viviendas que se van a realizar Y es un tema que es muy importante Que se haga de la gestión Y que sea principalmente gestionable Sí, estamos firmando estos convenios Para poder empezar Suponemos que en dos meses Ya vamos a estar empezando Vamos a firmar en cinco ciudades En cinco localidades Son casi todos pueblos De punta a punta de la provincia En Teodolina, San José de la Esquina María Juana, Malabrigo y Villa Minetti O sea que recorremos toda la provincia Con el gobernador Firmando convenio con 150 pueblos y ciudades Con presidentes de Comuna y con intendentes Para ejecutar lo que vos decías 1.700 viviendas y 1.000 lotes en toda la provincia Son obras que tienen que estar comenzando Como arranqué diciendo en agosto, septiembre Y estar terminando a mitad del año que viene Hecho con fondos de la provincia Fondo Fonavi Pero fondo que también está aportando a la provincia Y obviamente que es más que importante El otro día en una reunión El gobernador, el ingeniero Lipsi decía Arraigar el vecino a cada pueblo de la provincia A cada pueblo lejano de nuestra provincia Hacen falta dos cosas Empleo y vivienda Fundamental para que un vecino se quede en su pueblo Digo, ciudades grandes como Santa Fe O Venado Tuerto, Rafaela, Rosario Sufren migración No, no sufren Pero tienen migración interna De vecinos de la propia provincia ¿Y por qué pasa esto? Generalmente por busca de empleo Y busca vivienda la gente Entonces queremos volver a arraigar a la gente A su localidad, a su pueblo Y estas son las dos cuestiones Que fuertemente se está trabajando Producción, reforzando la pequeña industria En toda la zona que tenemos Las industrias regionales Las pymes Las pymes Pero evaluar regionalmente qué pasa Digo, la industria arrocera en Villocampo La caña, perdón En San Javier, la industria arrocera Cada sector de la provincia tiene su industria Cuando nos ponemos a ver Tenemos una provincia muy, pero muy rica Y esto hay que acompañarla con vivienda Pues si la gente no tiene dónde vivir O paga un alquiler extremadamente alto Ahí se empieza a complicar Sí, como que no termina atada nada Entonces se termina yendo Tal vez tu vía al otro lado Como pasa gente de San Justo Que se viene a estudiar a Santa Fe Y después como no lo ata nada A San Justo de nuevo Se queda aquí Es muy difícil cuando uno pierde Pierde el vínculo Pierde qué hacer A veces hay profesiones Que es muy difícil insertarse En una localidad chica Generalmente los trabajos profesionales O se reciben profesionales Y tienen que volver a insertarse En su localidad Pero médicos en falta Contadores, abogados, arquitectos Hay un montón de profesiones Pero si es un pueblo pujante Que necesita de esa mano de obra Y a su vez Nosotros tenemos vivienda Para que la gente pueda vivir Obviamente que Bueno Se cierra un círculo Que tiene que ver con esto Con volver a arraigar la gente A sus localidades Me acuerdo por allá Por enero, febrero Hablábamos sobre el tema Dentro del plan Abre De los consorcios De la consolidación Y la estructuración De los consorcios ¿Esto se sigue desarrollando En la provincia de Santa Fe? Sí Seguimos desarrollándolo ¿Te sorprende Que todavía haya mucho lugar Que no haya consorcios O que no estén Organizados medianamente En los edificios? La sorpresa es que Que el Estado De hace mucho tiempo atrás Pero decimos Hace 30 años atrás Entregó viviendas Sin haber consolidado eso O sea que Esas torres Nacieron sin consolidar Los consorcios Le dieron la llave Y arreglate como puede Exactamente Y sin un protocolo De espacios comunes Y demás Y cuando uno se encuentra Hoy Tienen deficiencias Estructurales Los edificios Cuestiones de convivencia Cuando decimos Cuestiones de convivencia Es El vecino Agarró El espacio público Y la verdad Haciéndose cocheras Situaciones Que pueden ser entendibles Pero el espacio público Es de todos No es de un vecino Que un vecino Haya ocupado un lugar Por una cochera Implica que El resto No lo puede gozar No lo puede disfrutar Lo veíamos en el pozo Cuando estuvimos Haciendo la nota Que es un lugar Donde De a poquito Empezaron los vecinos A ocuparlo Y Estos barrios Fonavi Como se los Mal llama Digamos Todos tenían previsto Un espacio público Pero bueno La raíz de esto Es que todos los consorcios Se conformen Es un trabajo A diario Que hay que hacer Y una vez que está conformado El segundo trabajo es Seguir trabajando Para sostener Ese consorcio Conformado Porque una vez que se conformó Hay que sostenerlo Que esa es otra tarea Pero es un Consorcio Es como cualquier edificio En cualquier ciudad Es Solidaridad Entre los vecinos Que paguen Todos los gastos centrales Para que puedan ejecutar Las obras comunes Nosotros les estamos dando Desde el gobierno provincial Ayuda en Créditos Para algunas cuestiones Estructurales Muy costosas Muchas veces Arredar el ascensor Son obras de 100 mil pesos 200 mil pesos Que es muy difícil Para un consorcio Que puedan afrontar Ese gasto De golpe O debieran hacer Un fondo de reserva Tan grande en el tiempo Que no pueden vivir Sin ascensor En torres de 8 pisos 10 pisos Con personas mayores Con chicos Entonces se le da un crédito Pero ahí hace falta Una condición Que esté conformado El consorcio Que esté activo Que esté con todo en regla Que se trabaja Que lo están de hecho Y después van pagando Sus cuotas La verdad que Eso es gratificante Porque uno ve como Bueno Se reconstruye la sociedad Con la participación propia De todos los vecinos Que es lo que buscamos Si no hay participación activa Del vecino La sociedad es muy difícil Cambiarla Y vamos desde el espacio común Que ellos tienen Del espacio privado común Al espacio público Y a conformar El propio barrio Creo que es todo Lo que nosotros Tenemos que trabajar De hecho lo hacemos Pero es el vecino El que tiene que arraigarse A ese lugar Se tiene que apropiar Pero se tiene que apropiar Agrupándose Con el resto de los vecinos Sí, tal cual Y además En definitiva Que el Estado Sea una especie de ayuda Pero hasta ahí no más Nada más Porque si no después Se terminan Encariñando En algún sentido Pareciendo que Como que siempre van a tener Ahí la mano del Estado Siempre diciendo Bueno, vamos al Estado Para que nos termine Solicionando los problemas El Estado Tiene que brindar la ayuda Cuando es necesario Cuando hace falta Todavía quedó Como no teníamos Los consorcios Y no estaban Escriturar los departamentos Y después Y después Y después Ya está Son los vecinos El Estado El Estado El Estado no puede Estar presente En todos lados Solucionando problemas Diarios De convivencia Que tienen que solucionar Los propios vecinos Porque la respuesta A veces tarda en llegar En cuestiones diarias Que pueden resolver Los propios vecinos Que de hecho En cualquier edificio O cualquier ciudad Lo hacen Y acá debiera pasar Lo mismo Así que Que ese es el fin Que los vecinos Trabajen solos Porque de hecho Lo pueden hacer Y saben cómo hacerlo Porque hay otras cuestiones Que si las solucionan Entonces Estas también Las tienen que poder solucionar Me acuerdo ya Creo que era mayo Los primeros días de mayo Fin de abril Que hablábamos Y me decías Tenemos como meta Como objetivo Desde la gobernación De Miguel Lipsch Llegar a los 40 mil Escrituraciones ¿Pueden ser? Y me dijiste Que cuando grabamos Iban por mil ¿Me parece? Sí, sí Habíamos llegado a mil ¿Y hoy cuándo están? Estamos en mil quinientas Pero ya Empezando a trabajar Con el nuevo sistema Estamos llegando Al territorio Con mucha más gente Pensar que Para tener una escritura Hacen falta Cuatro o cinco trámites Uno es Tener el dominio Del suelo A nombre del estado provincial O del estado local Muchas veces La provincia En su momento Había comprado Un terreno Pero nunca Lo había transferido Su nombre Entonces Ya ahí partíamos Con un problema Tenemos que tener eso Para eso Hacen falta A veces tener Planos de mensura Hicimos Un convenio Con el colegio De agrimensores Para que nos Elaboren los planos Tanto Rosario Como Santa Fe Tenemos que Tenemos que verificar Quien vive En cada departamento Entonces estamos En territorio Con un buen grupo De gente Alrededor de 20 personas Puerta a puerta Chequeando A ver Cuál es el nombre Del titular Nosotros tenemos Tenemos una ley En la provincia De Santa Fe Que si hay una persona Que hace 5 años Que vive Tiene derecho A ser titular De esa vivienda Si Bueno Chequeamos eso Hacemos los chequeos Legales correspondientes Por si hay algún caso De usurpación Que tenemos Que demostrar Y la segunda parte Que queda Es como está Respecto a la deuda De su departamento Nosotros no podemos Escriturar con deuda vieja Si con Boletas a vencer Digamos Con un plan de pago Activo Pero Parte de ese trabajo Lo estamos haciendo En territorio Que eso es lo que cambiamos Para que nos dé rapidez Para que nos dé facilidad Con el vecino De que no se tenga Que mover hasta La oficina A las oficinas nuestras Entonces Esto nos permite Ir más rápido Bueno Así que creemos Que de acá A fin de año Vamos a ir creciendo En cantidades de escrituras Para pasar De estas 1500 Que hoy tenemos Empezar a crecer En cantidad Nosotros estamos En alrededor De 5 escrituras Por día Tenemos que llegar A hacer alrededor De 30 escrituras Por día Es un número Más que nada Cuando dentro del Estado También está toda La burocracia Normal Sí Por eso también Allanamos mucho El camino interno Además de hacer Los convenios Con externo Obviamente Primero lo que hicimos Es refuncionalizar La parte interna Nuestra del Estado Trabajar también Con registro de la propiedad Y con catastro de la provincia Son áreas del gobierno Provincial Que intervienen En este proceso Así que bueno En la reformulación En la reformulación completa Vamos Ya los tiempos Son diferentes Así que bueno Ya estamos empezando A verificar en cantidad En territorio Para poder avanzar En cantidad Y junto Cuando hacemos Las verificaciones Para hacer la escritura También vamos trabajando Con los consorcios En aquellos lugares Que haya consorcio Pensemos que en los pueblos Generalmente tenemos Barrios de vivienda Baja Que no necesitamos consorcios Pero el trabajo Es de punta a punta En toda la provincia En todas las localidades Tenemos escrituras Hay localidades Que faltan 20 escrituras 10 escrituras Trabajos a veces Un poco más fáciles Por la cantidad Pero Igual hay que llegar A esa localidad Para darle El beneficio Al vecino De poder tener su escritura Diego Muchas gracias Por este minuto No, por favor Gracias a vos Con Diego Lórez El secretario De Estado de Ávita Que tiene la provincia De Santa Fe Dialogando sobre Este Un tema Muy complejo Y que afecta a muchas familias De toda la provincia De Santa Fe De Norte, Sur Y de Este Tener su propia vivienda Y además de eso Lo que suelen Normalizar Y poner en funcionamiento Los consorcios Bueno, esto Se está llevando a cabo De la gestión Del gobernador Miguel Lifchi Y por parte De la Secretaría De Estado de Ávita Por Diego Lórez Aquí en el Hotel Intertawe De la ciudad de Santa Fe Con calidad internacional Y con calidez local Compartiendo este desayuno Lo recomiendo